Bueno, pues como primera medida tenemos un administrador financiero de la personería municipal acompañando el proceso en el Consejo Municipal de Ibagué. Esto es un poco fuera de contexto, pero realmente una situación tan crucial y un tema tan importante como el tema del empréstito y la valorización, debemos tener un acompañamiento total tanto a la administración municipal como a la ciudadanía ibaguereña para que todo tenga un aire y un tinte de transparencia. Realmente el tema del acompañamiento que hace la personería, estamos esperando el pronunciamiento oficial del Consejo para ver la votación en mayoría y en plenaria y en mayoría, cómo se va a adelantar. Si se va a aprobar por parte del ordenador del Consejo Municipal o va a ser rechazado el proyecto de valorización y el empréstito. Realmente el acompañamiento es en beneficio de la comunidad ibaguereña para que por parte de la personería municipal sientan que realmente hay un tema de protección y hay un tema de acompañamiento financiero con los jurídicos y con los profesionales de la personería municipal de Ibagué. ¿Sobre ser un acompañamiento no irán más allá de esas situaciones? Estamos esperando realmente el Consejo Municipal, es la corporación encargada de darle una aprobación o desaprobación. El tema de personería municipal y la intervención que estamos haciendo es realmente acompañamiento y de pronunciamiento dependiendo de cómo salgan las cosas. ¿En ese acompañamiento la personería encuentra algunas irregularidades, inconsistencias? Apenas se están adelantando las mesas de trabajo, lo que hay en el ruedo son apenas los anunciamientos de qué es lo que se va a estudiar por parte del Consejo y lo que se va a acompañar en relación con el tema tributario que se pretende adoptar en estas extras en el Consejo Municipal.